La Galería Nacional de Londres presenta los dos únicos autorretratos que existen del maestro español Bartolomé Esteban Murillo, que por primera vez son vistos juntos en 300 años. Los dos cuadros son parte de las celebraciones de los 400 años del natalicio del pintor sevillano del siglo de oro español. En el primer autorretrato, Murillo tenía unos 35 años de edad, mientras que el segundo fue pintado 20 años después para cumplir los deseos de sus cuatro hijos. El retrato de Murillo joven pertenece a la colección Freak de Nueva York, mientras que el retrato donde el pintor se ve más maduro es parte de la Galería Nacional. Los dos autorretratos unidos por primera vez fueron parte de la colección del hijo del pintor, Gaspar Murillo. Tras su muerte en 1709, la colección se separa y por primera vez estos dos autorretratos vuelven a estar juntos. Otro retrato se presenta por primera vez al público, como Juan Arias de Saavedra o el retrato del conde Diego Ortiz de Zúñiga, que hasta apenas el año pasado se pensaba que estaba perdido. La exposición incluye también los famosos cuadros de Niño Riendo, Asomado a la Ventana y Mujeres en la Ventana. Además, presenta el retrato de Nicolás Omasur, quien llegó a coleccionar en su momento 31 cuadros de Murillo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.